Aleluya, cada uno con la suya. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. A ellos se supone que se te quieren ocupar de los otros y nosotros tenemos que buscar la caja de plata Y eso será la llave de ahí Exactamente ¡Madre! ¡Un chup! ¡Sáltalo de aquí! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá, no necesitan jure un palo! ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron, pero un urato fue capturado Sí, voy a buscar la caja No sé cuánto tiempo me llevará Gracias El ojo de la serpiente aquí está Esta chica no tiene miedo ni a la montaña ni a nada Guacala Guacala Ahora no te cabre, no te cabre Vale No tengo un claro aquí No, no tienen pinta de eso por aquí A ver, cabre Vale Vale Parece que es la única alternativa Guacala 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 Parece que allá abajo hay un templo. Vale, una cosa más actualizada. Objetivo actual. He hecho que capturen a Unuratu. ¿Qué hará Domínguez con ella? Mientras necesite la caja, la mantendrá con vida. Eso espero. ¿Qué hará Domínguez? ¿Qué hará Domínguez? ¿Qué hará Domínguez? Sí, ¿Qué hará Domínguez? ¡El de Té Serrano II! ¿Tuyo? Ven. No sé, cariño. ¡Ala! Ya estás guapa. Y esa falta de pudor No podía más que equipararnos con las bestias Entonces me pregunto ¿Y qué me dices de los líderes de la sociedad? Vaya tela con la musiquita Lucía, por favor, la musiquita Cere, Lucía, por favor, la música Esta chiquilla Baja el volumen Porque se oye por el micro Baja el volumen, no Sus palabras sonaban a elegía y traición Muy bien Sin embargo, por alguna razón Me pregunté si estaba o no en lo cierto Vale, perfecto Pues no estabas en lo cierto Esto está complicadillo Vale, por aquí entonces Por aquí ya han entrado Ah, claro, por aquí Vale ¿Quién sabe? No es maya ni inca Es murciano O sea, esto que los murcianos han llegado ahí también Ahí está, esto sería Está alto Pero podría tirarte Vale Allá voy Esto es increíble Y, esto es mucho No es muy importante Mm No es muy divertido No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 A ver qué es esto. Ah, vale. Mapa. Perfecto. Vale. 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 aquí habrá un piraña fijo vale, ahí había una trampa y no la vi he acabado pinchada he acabado pinchada, papá mierda, la he pisado igual lo pillé igual la puta trampa mierda Es que veo menos jopepereches, no es por nada Sí ¿Qué? Sí, embocadillo Sí Ok, bajas Muy bien Sí Nómedo ¿Qué era eso? ¿Qué coño era eso? 1 de diciembre de 1603 1603, no veas Ay, Dios mío Bueno Vale, perfecto Ok La madre que la pareo ¿Qué dices? La madre está bañando ¿Otra vez? Con la puerta abierta Vamos a ver ¿Qué vemos por aquí? Anda, premio lo dice Dice, es que la profe me ha dicho que me bañe, dice Así se baña todos los días Esta niña es tremenda Necesitamos un escopeta Vaya hombre Vaya hombre Títero, ¿no quieres lomo? No lo sé, preguntarle Títero, ¿tú quieres lomo? ¿Eh? ¿Lomo a la plancha? Si quieres lomo a la plancha ¿No es para mí? ¿Qué? Hay un bocadillo O te dé la gana, Juan Como tú quieras No, está más bueno en pan No, está más bueno en pancha No, está más bueno en pancho No, está más bueno en pan No, está más bueno en paná inseciosis Esa chica es que se sube por todo difícil, ¿eh? Todo eso resbala, un demonio, una vez que brilla Que se nota que resbala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer un parón para poder cenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!